Hola Cosenillas, bienvenido otro día más a mi canal, feliz lunes a todos. Mirad que potaje de espinaca con garbanzos y calabazas nos vamos a meter hoy entre pecho y espaldas por ser lunes. ¿Sabéis? Potaje de cuarema, riquísimo. Así que venga, mirad que pintazo tiene. Vamos a empezar al lío hoy ya. Bueno, para esto nos va a hacer falta todo esto, que tampoco es tanto. Por supuesto, garbanzos y espinacas, que ya sabéis, mirad la que tengo aquí ya. Estos garbanzos están remojados y congelados, ¿vale? No me importa. Espinacas baby, tenemos calabaza, tenemos zanahoria, tomate triturado natural, patatas que tengo cortadas, cebolla. Ahora tenemos una mezcla de coriantro, pimienta y comino, sal, unos granos de pimienta en grano, por supuesto, pimentón y aceite, ¿vale? Así que eso es todo y un poquito de agua que lo pondré ahora. Mirad, olla en ristre, olla exprés. Ya sabéis que yo los potajes los pongo aquí en la olla exprés siempre, ¿vale? Aceite de oliva, me da igual que sea español o italiano, ¿vale? Lo digo porque otras veces me han dejado comentarios siendo muy crítico con el aceite. Me da igual, ¿eh? Un aceite de oliva bueno y punto. Echamos la cebolla. Mirad, yo lo voy a hacer de esta manera porque voy a poner ahora mismo a rehogar también las pimientas, lo que son las especias. ¿Para qué? Para que me cojan mejor el sabor. Las especias si las ponemos al principio y las rehogamos un poquito, aunque sea un par de minutos, pues evidentemente la comida nos queda muchísimo más sabrosa. Así que por esa historia lo estoy haciendo así. Si no, pues ya sabéis, yo soy de meterlo todo en la olla, cerrar y dejar que cueza, ¿vale? Venga, vamos a rehogar un poquito. Ahora voy a dar las bases. Mientras voy haciendo la comida, voy a ir dando las bases del sorteo. Que dije que no, evidentemente, no son las coordenadas. No vamos a regalar un yate ni un barco y nada de eso. Son las bases del sorteo, ¿vale? Así que mirad, he echado pimentón en ristre y nada, una cucharada prácticamente, porque son dos o tres medias cucharadas de estas. Voy a poner los garbanzos remojados, que ya digo, yo los remojo durante un día y al otro día, pues, toda la noche. Y al otro día lo que hago, hago bastante. Y así siempre tengo a mano, por si me apetece en el momento hacer un potaje, nada más que tengo que cogerlo. Así que los congelo y nada más. Le echo aquí un poquito de agua, para que no se me queme todo lo que estoy haciendo aquí, todas las especies. Y ahora le vamos a poner el tomate triturado natural, ¿vale? Vale, vamos a moverlo un poquito, para que no se nos queme. Y ahora van todas las verduras o los vegetales, ¿vale? Vamos a poner, pues, nada, la calabaza, la zanahoria y las patatas. Bases del sorteo, atención. Tenéis que estar suscritos, ¿vale? Tenéis que estar, es lo primero, para poder participar en el sorteo, tenéis que estar suscritos, eso para empezar. Y de aquí a los 50.000 suscriptores, tenéis que estar en los estrenos y tenéis que dejarme comentarios en los vídeos, ¿vale? Es así de sencillo, cuanto más entréis, más posibilidades tendréis de ganar. Vamos a regalar dinero, vamos a sortear dinero, ¿vale? Mirad, aquí le estoy echando agua, yo estoy en el cardo y en la taja, ya lo estáis viendo, ¿no? Vale, así que importante, por favor, chicos, tenéis que estar suscritos, suscribiros al canal los que no estéis suscritos. Y que entréis en los estrenos todos los días. Hombre, si un día no entráis, pues, no pasa nada. Lo más normal, si queréis, pues, eso, que se os vea, ¿vale? Que sepa quién sois vosotros. Por favor, la gente que no tenéis canal, que os pongáis al día, que deis la cara, que habléis conmigo, que me dejéis los comentarios, que el dinero también va para vosotros, que esto no es para la gente de los que tienen canales solamente, ¿vale? Es que si no aparecéis, pues, yo no sé quién soy, evidentemente, ¿vale? Necesito vuestros nombres para que podáis entrar en el sorteo. Bien, mirad, yo aquí estoy espumando un poquito antes de cerrar la olla, ¿vale? No le voy a poner, no le voy a poner todavía la espinaca, porque eso tiene una, nada, ni un minuto de cocción, con lo cual nos quedaríamos sin espinaca si le pongo, pues, por ejemplo, 40 o 50 minutos que van a estar, pues, la olla aquí, ¿vale? Mirad, 50 minutos se han pegado mis garbanzos con todos los vegetales. Mirad, qué cosa más tierna. Voy a coger uno, ¿veis? Mira. Súper tierno, ¿vale? Fantástico. Yo ahora le voy a poner ya la espinaca. Ya he dicho, un minuto, pero vamos, literalmente. Venga, a la olla, no fuera, no, a la olla. Bien, esto lo recogemos y va para adentro. Mirad, qué color más bonito tiene mi espinaca, baby. Podéis poner las espinacas que tengáis o acelgas también podéis ponerle. Pero bueno, ya que es un potaje de cuaresma, ¿vale? Potaje de espinacas con garbanzos y calabazas. Potaje de cuaresma, riquísimo. Sin grasa ninguna. Vegetal 100%. Así que, un minutillo y apartamos del fuego. Mirad, cómo está esto. Fantástico. Tiene un olor. Mi cocina, increíble. Pues nada, yo ahora le pongo la tapadera y ya la quito, ¿vale? Ya la dejo que repose una mejita y apartamos ya. Mi plato sin fondo, que ya sabéis el que yo pongo. Y vamos a apartarlo. Está riquísimo. Mirad, podéis ponerlo así o con arroz. Yo le voy a poner arroz. Lo tengo aquí a mi lado, que no lo he enseñado antes. Arroz que tengo ya cocido. A mí me encanta con arroz. Es un plato muy, muy completo. Muy llenante, saciante y lleno de proteína. Porque el garmanzo es muy proteico. Vamos a ponerle un poquito de arroz cocido. Esto es arroz basmati. De la manera que yo cuezo el arroz siempre, ¿vale? Ya lo tenéis en el canal. La manera de cocerlo para que os quede exquisito. Lo movemos un poquito y nada, si queremos echamos más. Y si no, pues nos quedamos con este platito. Mirad, qué espectáculo. Bueno, para empezar bien la semana. Ya sabéis que los lunes me gusta poner un plato fuerte, ¿vale? Pues aquí tenemos. Mirad, qué cosa más deliciosa y más rica. Me encanta. Pues nada, chicos. Que espero que os haya gustado también esta receta de hoy. Así que venga, un besocín o qué. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!